Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de los Junior Football Club Recordarán que en el capítulo anterior tuvimos algunos partidos interesantes, algunos fáciles y todo Y también logramos salir campeones de la FA Cup después de muchos, muchos intentos Y hoy tenemos que jugar lo que queda de la Premier, que es muy poco Y también jugar la final de la Champions contra el City Y es bastante complicado, así que vamos a ver cómo nos va Y después de eso jugamos con la Selección Que como saben en la Eurocopa 2028 la perdimos, pero hoy nos vamos a reivindicar Y también quiero avisarles que este es el último capítulo de la serie O sea, ya no va a haber más nada, apenas terminamos el Mundial, se termina todo Fue bastante bueno haber hecho esta serie con ustedes Después veremos qué pasa en el FA 24 Pero bueno, ahora vamos a ver las clasificaciones Como pueden ver, el City está a un punto nuestro Nosotros jugamos contra el Everton, después contra el Aston Villa Y ellos juegan contra el Leicester ahora Vienen de ganarle al Newcastle Así que viene, posterior a eso ellos juegan contra el Brighton Muy bien, entonces vamos al partido del Everton Perdón Ahí va Y hoy es el último día para presionar las plantillas para el Mundial Ok, a Kane me gusta más que a Raspadori Pellegrini, Pellegrini prefiero más a Val Nancy Y ahí queda todo A Sensores no puedo hacer mucho Tengo noto Ahí está Bueno Nada, así queda la cosa Nos vamos al partido Equipo titular No está Varela porque lo echaron en la final Así que bien Simular y no Total, a ver Bien, 3 a 0 Goles de Cabraskelia, de la Vega y en Goroto Tiene la suspensión Alan Varela Muy bien Ok El equipo Ahora siendo 11 Bellingham no va a jugar el partido Lo va a jugar a Varela Voy a sacar al Alvarado Y ahí queda todo Si, guarda cambios Ok Ahora vamos a adelantar esto Y veramos como fue lo demás A ver Esto lo omito Y voy a empezar por ahora Simulándolo bien Después me meto Por cual Si pasa algo Me meto Uy, cuidado Bien Dale en Goroto Dale en Goroto Dale Dale, 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 dale Gol Bueno Me meto al Al partido A ver Lo que queda El primer tiempo Si vemos de paso Como le está haciendo Al City Ahí va a meter Ahí va a meter el córner Uy Ay no Bien Varela Vamos con Goroto Uy Bueno, ahí está Ya terminó el primer tiempo Así que Vamos a ver Cómo le está yendo Al City Ahora Ojalá no esté ganando A ver No Está ganando 2 a 0 Igualmente Si los dos ganamos Nosotros somos los campeones Así que está bien el resultado por ahora Pero tenemos que ganar A ver Upa ¿Tan pronto? Si Muy bien Cabalas Kelly Upa Molero Uy, tan pronto Los tres delanteros Caras Kelly Goroto Y de la Vega El trío de oro Upa Upa Y más Gol Gol De la Vega 4 a 0 Dale Metámonos Así en Así mantenemos bien El partido Y nos aseguramos En el campeonato Dale, dale, dale Upa Dale que se ven el quinto Ahí está Señores Somos campeones De la Premier Yeah La cuarta de nuestra historia Señores Después de tanto esfuerzo Después de mucho Calentura 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 Pura Derrotas Y todo Ganamos el partido Y somos campeones De la Premier La cuarta Si no me equivoco Y ahí te ponen el cerebro A todos Muy bien Bueno, es hora de levantar el trofeo Como siempre lo hemos hecho Que bueno Que bueno es esto Ahí está Ahí va nuestro capitán Wilfred Engonotto El capitán Leyenda de este club Todo Por favor Hacennos los honores Wilfred Somos Campeones Ahí está Ahí está Y cómo acabó el City Ay, no lo pude ver Bueno, es hora de la final Betilnis Stadium En la final Bueno, de paso Reviso A cuántos goles Le metieron al Brighton Porque como veo Ganaron Así que a ver Le metieron Tres goles Y nosotros Ganamos Cuatro No sé Bueno En calendario Semanal Ta 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 Recuperación Recuperación Y ahí está Bueno De paso Voy a revisar Las estadísticas A ver El que más partido Tuvo En uno Todo mole Asistencia Está muy Goles Y asistencia Está muy Igualado Acá tenemos A Frenera Con 58 Partidos Lorenz Solo tuvo Tres Pero no Cuenta Con el que menos Tuvo Porque recién Debuta Voy a Cambiar Los Lo suplendes No Mejor no Lo dejo así Como está Así que Vayamos a la Conferencia De prensa Ok Tu equipo Mejora Cada vez más A medida Que avanza La temporada Ya ganaron Un triplete Con la Gran Bowl La FA Cup Y la Premier Hoy pueden Ganar La Champions Este equipo Lo va a dar Todo Nosotros Queremos La Champions Y la vamos A conseguir Cueste Lo que Cueste Estar a punto De enfrentarse A Manchester City En esta final Un gran rival Podrías contarnos Cómo maneja La fatiga Cumulada A ver Bueno Ellos Bueno Mis jugadores Estaban Muy duro Y ellos Van a hacer Todo lo posible Por ganar Esta final Y salir Campeones Aún cansados Flores En tu opinión ¿Hay posibilidad De que el City Les gane? No La verdad Que no No hay ninguna Posibilidad Que los ganen Nosotros Vamos a ganar No importa El resultado Vamos a ganar Bueno Muchas gracias No voy a responder Nada más Los veo En la final Bueno Bueno Agachamos Bueno A ver Lo de siempre Cinco minutos Y profesional Así que bien Vayamos Bueno chicos Es hora Es hora De jugar La Fit Y se viene Lo bueno Y ahí salen Todos nuestros jugadores Ahí salen Valde De la Y atrás Lo sigue Moleiro Así que Vayamos Preparándonos Que tenemos Un partido Muy difícil Acá Y ahí Está Foden Arena Auschalke No sé Que está Pero bueno Preparamos Para escuchar Está lindo Por todos Estos jugadores Que han llegado A esta final De la Champions Nervios Existen Con toda La seguridad Del mundo Dejate La tribuna Dejate Nosotros Atene De lo que Foda Un partido Y aquí Dejate Amén Bueno dale, vayamos, vayamos, vayamos A ver Formación del City Donnarumma, Torres, Haaland, Olmo, Teo Hernández Dimaraes, Saliva, Foden, Valverde, Daniel Olmo, Carvallo y Caboret y ahí queda Y jalan, que lo vuelvo a decir Y bueno ahí estos se van a sacar la foto Bien preparada Y ahí sacan la nuestra Porque nosotros también estamos preparados para jugar esta final Ya la perdimos una vez No la vamos a perder dos veces Y acá nuestra formación Cortual, Uqueva, Fresnet, Eda, Valde, Calvi, Inni, Molero, Labia, Varela, Cabraskelia, De La Vega y el capitán Wilfred Engonotto Actualmente el mejor delantero del mundo Así que bien adelantemos esto Y vamos de una vez al partido Vamos, 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 vamos Bien Dale, 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 dale De La Vega, dale, dale, dale Sí, 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 sí ¡Goooooo! ¡Goooooo! ¡Bien, Molero, bien! Así se hace Bien Golazo Mirá la bronca de Pep Guardiola ¿Cuánto gole tiene un moleiro en Venezuela Champions, a ver? Ocho en trece partidos Ahí lo llevo a leer Dale, Labia Muy bien, el pase Dale Dale, sí ¡Gooooooool! ¡Otra vez, Molero! En realidad debería ser el asistidor, no el goleador Pero bueno Ya literalmente Todas las cosas Todos los elogios lo tiene Engonotto En cualquier momento va a ser el mejor juego italiano de la historia Mejor que Roberto Baggio Nada más le falta que nunca Porque para en vez Porque de hecho Baggio, que yo sepa, nunca ganó un Mundial De hecho creo que no ganó ni un solo título con Italia Así que bueno La diferencia El técnico No se lo ve ¡Upa! ¡Bien! ¡Upa! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Penal no! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Penal no! ¡Es que el 3-neva! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Lo difícil que es atajarle un Benal a Haaland! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡La puta madre! Bueno Afortunadamente estamos ganando Así que Está todo bien Pero me voy menos tranquilo Al Al segundo tiempo Bueno Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Ay no! Ahí está Bien Con respecto a labia No, ahora no Me voy a poner ultra ofensivo Y voy a modificar esto Como lo estoy haciendo Porque es algo que odio Ahí está Ya modificado Nos encargamos del Del segundo tiempo Che, hubo faul Dale, pendejo Dale, 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 dale Dale, marca, dale Dale Bien, Engonoto Dale, Bolivro Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Marca el tercero Dale Dale, dale, dale Dale, dale Go, 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 go Golazo Golazo De este Kral El capitán de todo Gol Un golazo Un golazo Muy bien eso A ver Ah, bueno No Bueno Bueno, dale, dale, dale Vayamos al partido Upa Dale, dale, dale Dale que se termine el partido Dale, dale, dale Molivro, dale Dale de la Vega Dale, dale Uy Uy Casi lo liquidábamos Casi lo liquidábamos Que golazo hubiera metido De la Vega Por favor Dale, dale, dale Dale, dale Dale, Margen Ay, no Dale, dale Golazo, dale Dale Ay Ay, no Señores Somos campeones De la UEFA Champions League Perdimos una final Hace dos temporadas Si no me equivoco Y hoy nos reivindicamos Con dos goles de Molero Un descuento de Haran Y un gol de El mejor delantero del mundo Wilfred En gonoto Que lo tienen ahí Ganamos la Champions Por fin Después de tantos intentos Tantos, tantos, tantos Nos la negaban Nos decían No, jodete Perdimos semifinales No pasamos muy lejos De la fase de grupo La primera vez Es No me acuerdo en qué fase Quedamos la primera vez Que jugamos Pero creo que quedamos En cuartos por ahí Pero hoy Vamos a levantar Este trofeo Lo vamos a levantar Es hoy Se acabó la espera Gente Se acabó Se acabó No hay nada No hay nada No hay nada Ahora A disfrutar De este momento Por favor Wilfred En gonoto Ya levantaste La FA Cup Y la Premier Haciendo los honores Con la Champions Somos Campeones Yes No sé ni qué decir La verdad Mira cómo está la gente Por favor Y siguen celebrando Todavía Celebren 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 La espera se terminó La Champions Por fin es nuestra Bueno Ahora sí Nos vamos Ya acá Ya lo logramos Ya ganamos la Champions Ya ganamos todo Bueno Me quisiera A ver Las prioridades Están bastante bien Entre otras tres jugadores Que hayan nacido en Europa Bueno A ver La lesión De la vía Golpe en el hombro Cinco días Bueno Menos mal Pensé que iba a estar años Me detengo acá Voy a hacer una Pequeña pausa Chicos Y vuelvo Ahora vuelvo Ok chicos Ya volví Después de haberme ido Por un momento Así que les pido Disculpas Ok Ahora tenemos El La selección Parece que está todo bien No hay mucho Que hacer La verdad Simplemente Voy a sacar a Tonali Para el primer partido Voy a poner a A Varela Ahora me doy cuenta Que debería haberme conseguido Un Mediocentro Un mediocampista Defensivo Pero bueno Varela Va a ir Mediocampista La fratis Y por ahí Bastoni se queda Y bueno Nos vamos Para el primer partido Ahí va tranquilo Juegos Convocados Por la selección A ver Vale Un montón Había No puedo nombrar A todos Bueno Tenemos el partido Contra Austria Nuestro primer partido En el mundial Así que bien Chicos Creo que voy a simular Toda la fase De grupos Y posiblemente Varios partidos Más Así que bien Vamos A ver Cómo nos da Ah Y empatamos A uno Bueno Viene la suspensión De Tonali Así que Voy a sacar A fratis Y lo pongo A él Saco también A Kane Todo esto Vuelve a ser De Tonali Y la de ahí También La capitanía Y ahí está Bueno Ahora sí Vamos al partido Contra Nueva Zelanda A ver Cómo nos va Uff ¿Vieron eso De Beringa? Que hizo Godododo Bueno Parece que todos Empataron En nuestro grupo A ver Inglaterra Ganó sus dos primeros partidos Y está en La siguiente fase Portugal Bastante bien Al igual que Gales Brasil Ganó bien Francia Alemania Y nosotros Le ganamos A Finlandia Muy bien Y ahora sí Vamos al partido Contra Nueva Zelanda A ver Cómo nos va Muy bien Chiesta y Sanyolo Nos dan la victoria Así que Se supone Que estamos Clasificados Casi Y ahora Nos queda El último partido Contra Contra Norue Contra Dinamarca Perdón Y acá se termina La temporada Miren todo lo que logramos Premier FA Cup Caragot A ver si ahí Ya llegó más No No parece que no Bueno Miren todo lo que logramos Ahora sí Premier FA Cup Caragot Cup Champions Solo no pudimos ganar La Community Shield De haber sido por De haber ganado La Community Shield Sería un pentacampeonato Espectacular Pero bueno Aunque no logramos Los objetivos Esperamos seguir Con vos La próxima temporada Bueno Entonces Siguen conmigo Sigo siendo el técnico De los Junior Football Club Club que fundamos Para salir campeón Uff Bueno Ahora Prepáremonos Para los próximos partidos Partidos del mundial Que no se vienen Para nada fáciles Para nada fáciles Eh Bueno Eh 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 Bueno Acá tenemos la invitación Del torneo de pretemporada Pero no Yo no Yo desde hace mucho Que no hago esto Desde el momento Que llegué a la Premier Que lo dejé Personalizar club No Creo que no voy a personalizar Absolutamente nada Ah Algo de esto Que no me interesa La verdad Y vamos a ver Cuanto dinero tenemos En el club Ya que estamos Eh Nos vamos a la oficina Eh Equipo del club A ver Ahí está Ahí está 215 millones Un montón de dinero Más no podía pedir No podría haber pedido Ok El equipo está perfecto Así que Sin mucho que hacer Nos vamos al último partido Y a Y a ganar Así que A ver Bueno Otra vez Empatamos Pero al menos Se clasificamos La verdad Me imagino que sí Ay Pensé que no se habían Echado el mundo Que habíamos perdido Que susto Mejor me pongo Selección nacional Así no me equivoco Y nos vamos directo Al Ah Bueno Eh Perdón Simulo este entrenamiento Y es Uy El rival que nos tocó Nos tocó Brasil Nos vamos directo A su partido Y lo voy a jugar Desde cero Porque Este es Definitivamente No es uno En el que Pueda hacer algo Así que Bajamos Definitivamente Acá tenemos un partido Difícil La Argentina Juega contra Alemania Y Vamos a ver Ya que estamos Brasil Casó con 7 Y Argentina Con 9 puntos Le ganó a Polonia Y después A la Noruega De Haaland Bueno Bueno Ok El partido Este Lo Lo empiezo a jugar Desde cero Por cualquier cosa Tenemos un gran partido Acá eh Escuchemos los dos himnos Y Estamos En el estado De fin De la copa El mundo Y por desgracia Acá empezamos al expediente A los equipos Los aguantes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Dale! ¡Centro directo para Canceler! Casi en contra. Pero por lo menos es corner. Muy bien. Centro atrás. Chesa que no puede cabecear. Dale varela. ¡Upa! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Upa! 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 ¡Upa en gonoto! ¡Upa! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, papá! ¡Qué golazo! ¡Cómo la levantó y le pegó este crack! ¡Qué golazo! El vigente campeón de la Champions quiere hacer de todo. Incluso en el Mundial. Miren cómo la levanta y le pega una gola espectacular. ¡Golazo! Bueno, primer gol en la Copa del Mundo, ¿no? Sí, el primero. ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Upa! ¡Upa en gonoto! ¡Upa! ¡Otra vez! ¡Gol! ¡Otra vez! Muy bien, 2 a 0 arriba. Vamos por el tercero. ¡Uy! ¡Dale Tonali! ¡Vamos, Calvini! ¡Dale, dale, dale! ¡Opa! ¡Dale, Miretti! ¡Dale! ¡Ay! ¡No, Miretti! ¿Qué haces? ¡Mirá antes! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Bien! Bueno. ¡Dale, dale! ¡Que se termine el primer tiempo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué regalón! ¡Dale, Canceleri! ¡Uy! ¡El pase para en gonoto! ¡Dale, en gonoto! ¡Que quiere el tercero! ¡Chesa! ¡Y no sé qué acabo de hacer! ¡Pero me mandé una cagada! ¡Definitivamente una cagada! ¡No hagan esto en sus casas, eh! ¡No hagan eso! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, ahora tenemos el segundo tiempo de la zurria! ¡A ver cómo nos va! México le está ganando 3-1 a Croacia Parece que va a romper su racha de tantos mundiales fuera de octavos ¡Upa! ¡Upa! ¡Ay, no, no, no! ¡Muy bien, Tonali! ¡Dale, Miretti! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Faul! Bueno, si la seguís, por ahora bien ¡Upa, esa! ¡Dale, Varela, dale! ¡Muy bien el cabezazo! ¡Dale, Canceleri! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Centro, atrapa a Zaniolo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Muy bien! Y bueno, creo que nos vamos a ir al sim directo para esperar a ver qué ocurre en el resto del partido ¡Uy! ¡Upa! ¡Cuidado que están atacando! ¡Que estamos atacando, eh! ¡Uy! Miretti corrigió su error del disparo de recién y liquida el partido y Varela acabó marcando un quinto gol 5 a 0 y México le eliminó a Croacia, me imagino Sí, lo eliminó a esperar a Bélgica, Ucrania y Argentina, Alemania Así que espero que le eliminemos a Alemania ¡Ah! Voy a adelantarme voy a ir hasta ahí y a ver, ahí está nuestro partido contra México me adelanté menos para no asegur... para... para asegurarme de cualquier cosa acá tenemos, eh... desarrollo de Moleiro y una oferta de transferencia de Bellingham pero no prefiero que se quede en el club a pesar de... de que no tuvo tan buena temporada la temporada pasada y Moleiro ahora tiene 92 de medio mejor no puede ser, la verdad así que la verdad que el equipo estaba perfecto bueno voy a poner acá selección nacional me meto acá en la zona de Copa del Mundo y vamos a ver ¡Uh! Alemania no está Francia eliminó a España Austria eliminó a Inglaterra a ver en la vida real seguro clasificar alguna vez pero no y acá vemos que Alemania que Ucrania eliminó a Bélgica y Alemania no se eliminó a nosotros con respecto a lo de Austria no sé eh... me quiero... eh... las camisetas creo que les voy a poner las blancas porque las siendo un poco parecidas y les voy a poner la simulación viendo y con respecto a lo de Austria clasificar un mundial seguro algún día van a volver pero claramente no van a llegar al cuarto o tercer a semifinales así de fácil dale, 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 dale muy bien ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Muy bien, Cancelieri! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No noto, vamos! ¡Uy! ¡El paso para Saniolo! ¡Dale, Saniolo! ¡Gol! ¡Qué buena tranquilidad para irnos al segundo tiempo! Eso que me estaba por meter hasta marcar un segundo o hasta que terminar el primer tiempo ¡Upa! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Dale, despejá, dale! ¡Bien! Eh... 2 a 0 así que a que siga como está por ahora ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos marcaron un descuento! ¡Nos marcaron un descuento! ¡Pero! Si seguimos atacando vamos a estar bien Simplemente sean defensivos y ataquen cuando puedan ¡Upa! ¡Dale, marquen! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! Bueno, mejor me meto esta vez mejor me meto ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Donali, dale! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Upa! ¡Upa! ¡Upa en gonoto! ¡Ay, no, no! Estaba a punto de celebrar Estaba a punto de celebrar ¡Uy, no! ¡Cuidado, Chesa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, no, 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 no! Ya me estaba por poner a celebrar y justo ¡Dale, Miretti! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, no, no, no! No llega lo mataron ¡Bien! ¡Dale, en gonoto! ¡Bien con el pase para Varela! ¡Dale, Varela! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Ay, no, carajo! ¡Dale, Varela! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Dale, Zaniolo! ¡Ahí va en gonoto! ¡Oh! ¡Bien! ¡Buen gonoto! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Bien! Tercer gol del partido ahora estoy un poco más tranquilo Muy buena esa pare con Zaniolo, eh Imagínense si trajera Zaniolo al equipo seguro sería en una máquina el dúo de oro de la Premier ¡Upa, en gonoto! ¡Dale! ¡Dale, en gonoto! ¡Dale! ¡Dale, en gonoto! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no puedo marcar el cuarto! ¡Upa! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale que se termine el primer partido! ¡El partido! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Corner! Bueno, no importa ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Bien, Scalvini! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! De los mejores defensores del mundo ¡Encima tiene el arquero! ¡A atacar! ¡Upa! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Ay, no, no, no! ¡No, mal hecho el despeje! ¡Cuidado con el Flores Mexicano! ¡No soy yo! ¡Bien, Longo! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora estamos en semifinales! ¡Uf! ¡No estuvo tan fácil, eh! ¡Uf! ¡Y a ver cómo terminan Ucrania y Alemania! ¡Uf! Bueno, Alemania 1 a 0 Así que ya tenemos Nuestros rivales De semifinales Alemania Me voy un día Antes del partido Y ahí está Semifinales del Mundial Todo el equipo Está perfecto Y Para Las clasificaciones Me voy a fijar Al final Es contra España Si fuera contra Austria Creo que no sería Tan difícil Creo que ahora Voy a simularlo Viendo Por ahora Es un poco difícil No sé Sé que dirán No, Joaquín Por favor Júgalo Por ahora voy así No se preocupen Bueno, dale, dale ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! Bueno, a meterse Dale, dale, dale Cancelieri, dale Dale, dale, dale Empatalo, empatalo Empatalo ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Peral! ¡Eh! ¡Upa! 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 Cuidado, 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 cuidado No, la puta madre ¡Upa! Varela Dale, Varela ¡Uy! Engonoto solo, ¿eh? ¡Solo, solo, solo! El crack del equipo Que siempre rescata En los momentos peores ¡Qué genio, Engonoto! ¡Carajo! ¡Qué genio, papá! ¡Upa! ¡Uf! Bueno Bueno Bueno, dale, vamos Dale, dale ¡Ay! Dale, bien, 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 bien Dale, dale, Margen Cuidado, ¿eh? ¡Ay, no, Moukoko! ¡No! ¡No! Cuidado con Moukoko Bien, Sané, bien, bien Bien ¿Cómo que? ¿Cómo que tiro libre? ¡Dejate! ¡Joder! ¡Qué pelotudo! ¡Upa! ¡Uy! ¡Bien! Muy bien, Chesa Ahí está Bueno, se terminó el primer tiempo Y estamos a uno Así que será mejor Que sigamos atacando ¿Qué es la pelota flotando ahí? ¡Qué carajo! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Bueno Ahí tenemos El gol en Engonoto Pero bueno Vamos Vamos Que España nos espera En la final, ¿eh? Tenemos que ganar ¡Uy! ¡Upa! Dale, 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 dale ¡Ay, no! Bien, Marella Bien Vamos, Chesa Vamos, Chesa Dale, dale, dale Upa, el centro Para Cancelieri ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Sarió lo! ¡Gol! ¡Gol! Bien No sé qué pasó ahí Entre Cancelieri Pero Pero bueno Fue gol Muy bien 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Uy, tonali Uy, el pase para Engonoto Dale, 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 dale ¡Gol! ¡Gol! 3 a 1 Muy bien Wilfred Muy bien Wilfred Así se hace Engonoto Muy bien 5 goles en 6 partidos Bueno, espero que sea el goleador, ¿eh? De todo el mundial Pero bueno Creo que nos podemos ir al sim Y a esperar A ver qué pasa Uy Uy, me parece que ir en el cuarto Muy pronto, ¿eh? Y ahí va ¡Ay! No, no No pudo echar de un goleador ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay! ¡Upa! ¡Ay! ¡Ay! Cuando no estás para entrar en el partido Es que no entran estas pelotas Así es Un intento Fenomenal Pero Siguen perdiendo por dos Muy buen corte defensivo ¡Ay! Dale, 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 dale ¡Dale! ¡Uy! El pase para Engonoto ¡Vamos por el cuarto! Ahí está Goleador del mundial Y con un hack trick Despedimos a Alemania Y nos vamos A la final Del mundial Gente A la puta final Y tenemos que ganarla No voy a perder No voy a perder Así que bien Acá tenemos la final A ver Acá tenemos Oferta de préstamo De Charlie Lawrence Pero por más que sea De un equipo interesante Preferiría un equipo Un poco mejor Si me proponen Uno de Bajas divisiones De la Premier O de cualquier otro Otro Un país del mundo Me parece perfecto Bueno Tenemos la final Contra España El equipo Va a ir así como está Y Bueno No sé que hacen Las camisetas así Porque son perfectas Así como están ahí Así que bien Vamos a la configuración Del juego Y hacemos Lo que siempre hacemos Cinco minutos Y profesional Y ahora sí chicos Vamos A la final Ay, ay, ay Lo que se vio Uy, la música Del mundial de Qatar Ay, espero que no me den Copyright Miren como viene La gente Ahí está Ahí tengo la final No sé qué Quién es el que está En la figura española No lo conozco Y si lo conozco No sé No sé quién es Se parece a Villa Pero creo que no es Él Bueno Escuchemos los signos Respeto España viene a eliminar A Haaland A Noruega A Francia Y a Austria Nosotros A Brasil A México Y Alemania Y tenemos Compañeros nuestros Porque ahí están Fresnega Valde Y ese me imagino Que es Molero El 22 Ahí está Bueno Vamos con todo Chicos Porque tenemos Una final Que es jugar Y tenemos que Aprovecharla Ahí tenemos A todo el equipo Valde Fresnega Ahí está Moleiro Moleiro Sí Tenemos a tres jugadores Nuestros Que se enfrentan Ahí están Fati Torres Y Gaby Fresnega Moleiro Y Valde Se enfrentan A Scalvini Y a Engonoto En esta final Del mundial Así que Asegurémonos De jugar con Garra y corazón Para tratar De Que no se arrepientan De enfrentarse A compañeros Hoy son rivales Después en la cancha Después en su equipo Son compañeros Y amigos Y acá está el nuestro Tenemos a Moretti Tenemos a Scalvini Bastoni Mancini A Tonali Y después tenemos a ¿Quiénes son los otros? Varela Cancelieri Y después tenemos a A Chiesa Miretti Engonoto Y Saniolo Saniolo Ya me acordé Saniolo Y ahora sí Vamos a la final Vamos 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 Dale Dale Cuidado Bien Bien Varela Bien Dale Saniolo Ay no Uff Bueno Se terminó El primer tiempo Más tenso De la historia Aún tenemos Un partido Que jugar Vamos Que se puede Así que bien Upa Bien Mancini Ay Ay Uy Bueno Le tuve que pegar Le tuve que pegar Bueno Señorita Bueno Uy Ay Que cerca Estuvieron De meterme Un golazo ¿Qué poquito Le faltó Para que esa pelota Entrara Otra oportunidad Perdida Upa 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 Miretti Upa Miretti Dale 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 De De cintre Para Salir Gol 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 Bien Ay Dios mío Pensé que no íbamos a notar Por Dios Que nervios Calajo Uff Pensé que nos íbamos a tiempo extra Exterior a penales Pero no Tenemos suerte Pero no Tenemos suerte Upa 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 Uy No Ay Dios mío El susto que me dio Ay Dios mío Cuidado con el cien No La puta madre No 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 Pautor No Ay no Ay la puta madre Eso me pasa por no tener Los dos lados Cubiertos Dale Diablos Ay Ay no 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 Uff Bueno El partido ya termina acá Me puedo hacer mucho A menos de que No 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 Ya está Termina Bueno gracias Bueno Tiempo Extra Vamos 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 Muy bien En gonoto En gonoto Ahí va Ahí va Ahí va Ay Dios Upa Uy Dios mío En gonoto Por favor En gonoto Metelo Si no lo metes No tenés cara Para celebrar con tu equipo Vamos Goal La leyenda El hombre Es la bestia El considerado bestia del equipo La bestia La bestia Wilfred en gonoto Marcó un golazo Y estamos por ahora siendo campeones del mundo Italia podría ganar el quinto mundial de su historia con esto Muy bien Qué golazo Por favor Sexto en el mundial Me imagino Bueno dale Termina el primer tiempo extra Dale 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 Terminalo Dale Terminalo Por favor Que me pongo nervioso Ay Bueno Ahora hay que terminar esto Y tenemos que ganar de una vez Así que Vayamos al tiempo A lo que queda El segundo tiempo Vamos frate Si dale Ay no Dale Que se termina la final Vamos que vamos a ser campeones del mundo Cuidado eh No 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 Cuidado eh Cuidado Cuidado eh Cuidado Cuidado carajo Ay dios mío Ay dios No 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 Ay dios mío Dale Resistir Resistir Señores Se viene Señores Se acabó Se acabó Todo Ganamos todo Ganamos FA Cup Premier Champions Carabao Cup Y acabamos de ganar El Mundial No pudimos ganar la Eurocopa Ante Holanda Pero si lo logramos Ante nuestra queridísima Italia Ganamos El Mundial Ante España Como un rival muy duro Ganamos el Mundial El quinto de la historia De los italianos Celebren por favor Disfruten de la alegría Ganamos Ganamos Y ahora nos toca Levantar el trofeo Esta vez Engonoto No lo va a levantar Porque él La desmentablemente No es El capitán del equipo Exactamente Y ahí tenemos Engonoto Y ahí está Señores Ahí está Tonali Somos Campeones Del Mundo Lo logramos Lo logramos chicos Y bueno Nada Acá se tiene que quedar Todo Porque bueno Después de todo este esfuerzo Finalmente todo se acaba acá Así que espero que les haya gustado Dejen like Suscríbanse Y activen la campanita Para no perderse De nada El nuevo contenido Cuando salga FUFA 24 Vamos a hacer una nueva serie Que seguro les va a gustar Y nos vemos en un próximo video Chau chau Chau